En talleres yo llegué al club en 2019, hice una prueba en 2018, a fines de 2018, y bueno, al principio de 2019 ya me dijeron que venga acá al club, a la pensión, y bueno, voy a hacer 3 años acá, 2 años y medio, digamos. Bien, ¿y cómo se maneja taller en eso de pensión? Porque en los últimos años uno ha conocido mucho de talleres, ha cambiado un montón desde ese ascenso, desde ese histórico ascenso con Guiñazú y todos los históricos de talleres, con la nueva gerenciación, me parece que están trabajando muy bien en Inferiores también, ¿no? Sí, taller hace bastantes años, hace 5 o 6 años, desde que ascenció primera que está trabajando muy bien, bueno, acá en la pensión nosotros con los chicos estamos muy cómodos, tenemos de todo, tenemos la maestra que viene a hacernos clases de apoyo, tenemos celadores que están ahí siempre, y sí, talleres con las Inferiores últimamente se están manejando bien, así que bueno, contento por eso porque nos dan bola también a nosotros. Obviamente, y Agustín, y en este momento entrenando con Reserva Primera, lo tenés al cacique Medina, lo tuviste cerca, bien, ¿cómo viene todo eso? Porque me parece que es una súper experiencia, todavía sos categoría quinta, para jugar en quinta o ya para jugar en tercero Reserva, como se diga, ¿bien? Sí, en quinta, soy de 2003, en febrero estaría en quinta. Sí. Bueno, y hace un mes yo estaba en mi casa, nos habían dado una semana para el COVID, que nos habían mandado a todas nuestras casas, y bueno, me llamó el coordinador del club para avisarme que, ya sea, la semana siguiente tenía que presentarme el lunes a entrenar con la Reserva, y bueno, vine acá a entrenar con Reserva, entrenamos un mes, una mini pretemporada, si puedo decir, y después estaba entrenando un lunes a la mañana, y el profe antes de arrancar, en la cancha, me dice, Agustín, vos tenés que ir con el primer equipo, bueno, y tenés toda esa semana con el primer equipo, eso fue la semana pasada, después el fin de semana entrenamos el sábado que hicimos fútbol en la boutique, y después me fui al Día del Padre allá, y el lunes a la mañana también tienen que estar acá para estar con el primer equipo, y bueno, hasta ahora estoy ahí, gracias a Dios. Agustín, ¿cómo te va? Antonio, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, ¿cómo es un día en la vida de un futbolista que está entrenando con Reserva y Primera, y que está en la pensión del club, o estás en la pensión, ¿no? Junto con los jugadores de otras partes. Sí, sí, tenés la pensión. El día comienza, te tenés que levantar de 7 y media de la mañana, vas a desayunar acá en el hotel, en el bar del hotel, nos busca un colectivo acá en la esquina, nos carga a todos, nos lleva hasta el predio, queda acá, el predio acá de la pensión queda 30 minutos, llegamos al predio y, bueno, entrenamos, hacemos la parte preventiva, después hacemos gimnasio, y bueno, después pasamos al campo, que ahí hacemos todos los trabajos que el profe nos da, y bueno, entrenamos una hora y media, dos, dos y media, depende del día, bueno, después de ahí, si no tenés doble turno a la tarde, puedes dormir una siesta, o si no tenés que ir a entrenar el doble turno, que es a las 4 de la tarde, y por seis y media volvés, merendás, y después ya te quedás haciéndolo. Claro. Tareas, tareas, todas esas cosas que tenés para hacer, si no te quedás acostado haciendo algo con los chicos. Claro. ¿El doble turno lo determina el cuerpo técnico, digo, o tienen días fijos en los cuales hacen doble entrenamiento en el día? Sí, eso lo deciden los profe, depende de cómo estamos nosotros también con las tardes y todas esas cosas, pero los dobles turnos de reserva son martes y jueves, bueno, ahora con primer, nosotros el lunes, hicimos doble turno ayer también, y bueno, hoy entrenamos realmente por la mañana y a la tarde tenemos libre, y ya mañana y el viernes también tenemos doble turno, y el sábado a la mañana y después ya termina la semana. ¿Comenzaron a jugar amistosos o están por ahora jugando entre ustedes? No, por ahora ante nosotros, hacemos fútbol de primera y reserva, pero la primera dentro de dos semanas viaja a Buenos Aires, que ahí hace como una gira que hace todas las pretemporadas, y ahí hacen amistoso con todos los clubes allá. Claro. Agustín, ¿y qué chances ves como para, bueno, ya es un logro estar en reserva, y el hecho de compartir entrenamiento con primera división, mucho mejor todavía, pero qué chances ves, digo, y en qué puesto te están haciendo jugar? Sí, es difícil, ya es un nivel de otra cosa, ya es primera división, pero, viste, hay que entrenar, entrenar duro, que el técnico te vea que estás ahí, pero, bueno, si la oportunidad llega, a la cuna es ristoso, bienvenido sea, y aprovecharla al máximo. Claro, claro. De el puesto que usabas, en el que jugabas en tu categoría, en quinta, a entrenar en reserva y los minutos que tuviste entrenando con el plantel de primera, digo, ¿cambia algo en cuanto al posicionamiento que te pide el técnico? No, yo estoy jugando de extremo, por izquierda o por derecha, si quieres los dos, pero sí, lo que más cambia, digamos, el ritmo, el roce, ya de quinta división, soltar a reserva ya cambia muchísimo, y ya cuando saltás a primera, que entrenás uno, entrenás con los de primera, ya es totalmente otra cosa, hay mucha diferencia en eso, pero el técnico me pone a, digamos, de juego yo de extremo, por derecho o por izquierda. Bien, Agustín, ¿cuántas cosas cambiaste y qué rápido pasó todo, no? De estar jugando acá en la Liga Departamental de San Martín, de hacer pruebas y ahora ya entrenando con primera división, con un equipo que en los últimos campeonatos ha peleado arriba, ha clasificado a copas internacionales, o sea, si uno piensa a futuro, es un equipo que promete tener y con algunos valores importantes que tiene dentro del plantel, ¿no? ¿Cuántas cosas te pasaron en poco tiempo, no? Es difícil a veces manejar todo eso, ¿no? Sí, yo todavía realmente no caigo. No caigo. Estoy ahora entrenando con el primer equipo, estaba entrenando con todos esos cracks, y después de decirle a esos monstruos que yo hace dos años, tres, pensé ponerle marco de día, eso yo lo veía por la tele y decía, mirá que qué bueno jugar que son, y el día de hoy los tenés entrenando a los tuyos, compartí desayunos, meriendas, cena, la verdad que, como te dije, no caigo todavía, pero pasó todo muy rápido, como decís vos, pero bueno, estoy contento ahora y sueltándolo al máximo. Bien, y en Quinta habías tenido, bueno, el año pasado y este poco año, no sé si se pudo jugar algo, buenos rendimientos, por lo menos lo que leía bien, ¿de esa categoría han subido con vos a algunos otros compañeros que también están platicando con vos? Sí, en el 2019, cuando estuve acá, teníamos buen equipo, ya era el equipo completo, que ahora ya está totalmente desarmado, y ahora en primera, ya que el otro día debutó un chico, debutó otro, debutó en la sudamericana, en mi categoría hay tres, y bueno, y ahora yo y otro más, Tomás Palacio, también somos los dos que subimos, entrenando con el primer equipo, pero en reserva también hay otros dos mil tres entrenando también. Bien, y ahora esta gira de Buenos Aires, ¿estás confirmado que la vas a hacer también o tenés que esperar a ver la confirmación? No, todavía no sabemos, bien, eso depende del técnico, del cuerpo técnico, si te necesita, te llama, pero sí, siempre a disposición de ellos, por ahí, podés llegar allá, van a entrar con reserva, si ellos te necesitan, te llaman y tenés que ir, así eso depende de lo que decía el cuerpo técnico del primer equipo. Justín, te agradecemos mucho este contacto, nos alegramos el presente que estás teniendo, te vamos a seguir en el día a día, a medida que vayan surgiendo novedades, ojalá se siga siendo parte de este plantel, es todo un privilegio para alguien de nuestra localidad, lo consideramos bien de Pellegrini, de nuestra zona, te consideramos así, a vos, a tu familia, así que a darle para adelante, a no bajar los brazos, a mostrarse de la mejor manera, y a mostrarle a, fundamentalmente al cacique Medina, y a los técnicos de reserva, que tenés todas las condiciones para estar ahí, en un lugar que te ganaste. Muchas gracias a vos y a Cristian, que están ahí siempre con mensajitos, dejándome y apoyándome, así que muchas gracias a todos y a ustedes por la nota. Bien, por último, Agustín, ¿cuántos mensajes te han llegado, además de la familia, y seguramente muy futbolera la familia, pero cuántos mensajes te han llegado, y eso tan importante a la distancia, el apoyo, porque encima ahora es muy complicado que te puedan acompañar, ¿no? Sí, yo los saludo, de todo, de todas las zonas, depende ahí del treo, el plebini, familia, amigos, sí, la verdad que, el apoyo a larga distancia, para uno, para mí, que estuvo acá, lejos de todos, es fundamental, yo agradezco que tenga una familia, a mi viejo y a mi vieja, que están siempre, desde que yo arranqué a jugar al fútbol, me acompañaba a todos lados, y siempre, mandándome mensajes, apoyándome, y eso, la verdad que me sirve mucho. Perfecto, Agustín, un abrazo, un millón de gracias, y bueno, mucha suerte en todo esto, seguramente la vas a romper, porque lo venís haciendo, así que bueno, nos vamos a mantener en contacto, y bueno, cuando hagas el primer gol en primera, obviamente, seguro, esperemos poder estar en la cancha, para gritarlo con todo Pelerín, el Trevo y toda la región. Gracias, Cristian, te mando un abrazo, y muchas gracias, y saludos para todos. y saludos para todos.